¡Incumbe! ¡Qué lástima! Siempre es difícil encontrar buenos aliados. Nuestra alianza está acabada. Así son los negocios, señor Fry. Siempre se intenta salir airoso. A Crawford no le sentará bien mi muerte. Puede llegar a ser... desagradable cuando está enfadado. ¡He sacrificado tanto! Me niego a perder mis ómnibus. ¿Cómo me obligues a ir hasta ahí? Lo lamentarías. Como sigas así, voy a rebanarte el pescuezo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!